Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon GO BATTLE Combatir con brío Pokémon Muy buenas a todos compañeros de la Siderurgia Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon GO BATTLE Temporada número 6 Liga Ultra, Ultra Premier Ayer, ayer Ayer me cagué en toda la madre Que le parió a la maldita Liga Ultra Vale, me cagué en todo lo cagable No puede ser Me enfadé mucho Me enfadé mucho Terminé muy enfadado Y hacía tiempo que no me enfadaba tanto Sí, hacía tiempo que no me enfadaba tanto Pero bueno De vez en cuando Un poco de Un poco de mala hostia hace falta Un poco de raza Un poco de rabia hace falta Vale Y no es para menos Porque ahora sí que vengo un poco Con los deberes mejores hechos Vale Vengo un poquito Dispuesto A dar Candela De la buena De la fina Vale, de la fina Ayer parece ser que en Liga Ultra Me metí con mi equipo de top legendarios Rey Steel número 1 Melmetal que no es legendario Número nada Porque es malo Pero luego también metí a Giratina modificada Que es número 1 Y vamos Todo el candelabro Y en principio Sí, tengo un incienso Estoy aquí a tope con la plus Vale Está funcionando Estamos en evento de Mr. Mime Wow Tendréis novedades del evento de Mr. Mime El domingo, vale Porque bueno Es una sorpresa El domingo nos vemos Bien Un Kupchu Mira, mira, mira Mira, a ver si es Shiny No, ya he sacado un Shiny No os voy a decir más Venga Vamos a los combates Bien Como os iba diciendo En Liga Ultra Con mi equipo urdo este De lo que vienen siendo Los legendarios y tal Pues me dieron un poco Para el pelo, vale Estábamos tal que así En Premiere Usaba Liki Liki Empecé en el capítulo anterior En el episodio anterior Empecé con el Liki Liki No me iba mal Acompañando a los starters Pero no me terminaba de funcionar Y luego pues me metí a Premiere O sea, a no Premiere Y me puse con estos tres Que veis aquí Y dije, bueno Pues parece como que funciona Porque hice un set muy bueno Y luego ya en cámara Pues es cuando me sacaron Un ho-ho Y me violaron Lo que viene siendo Todo orificio de mi cuerpo Vale Me violaron enteros No fue un 0-5 Pero fue un Un nefasto desastre Y no No lo permito No permito Que haya conseguido Juguetear en Liga Super Como para poder ganar Y poder subir Y poder tener muy buenos equipos Encima Pelear por puntos A de repente ser apaleado En Liga Ultra No me apetece Lo siento Pero no me apetece Así que hoy Hoy hemos hecho lo siguiente Me he vuelto a Ultra Premier Vale Me he vuelto a Ultra Premier Y con el equipo que veis aquí Con el equipo que veis aquí Solo que Liki Liki Se ha ido a la puta calle Por este pibardo Me gustaría haberlo hecho en cámara Pero es que no me apetecía Perder más sets De verdad No me apetecía perder más sets He subido el Swampert Legacy Shiny Si lo he subido Lo he subido Vale Me he gastado 90.000 Polvazos en él Ya lo comentamos ayer Y necesitaba un Swampert Y esto ha marcado Una diferencia abismal Vale Sigo teniendo una mierda de puntos Tengo 2.028 puntos Una mierda Porque me han apaleado Antes de hacer el Swampert Me han apaleado Y he dicho Se acabó Se acabó Era o hacerme este O hacerme un Scythor Y como Scythor era muy caro Dijo Swampert Swampert que vale para todo Swampert vale para todo Vale Y el Swampert que habéis visto En pantalla Pues es este de aquí Que no es el mejor Ni mucho menos Pero es que Para subir a este de Liga Ultra Que es el 43 Si es el número 1 Te lo subo Pero es que no es el 1 Es el 43 Y para eso Pues prefiero tener un Shiny Que además hace bonito Porque tenemos el equipo De 3 Starter Shiny Vale Este es el equipo De 3 Starter Shiny Los 3 Shinies En maldita Liga Ultra Premier Y la verdad es que Pertenece a los Ultra Science Ya lo veis Le he puesto los ataques Que hay que poner Hidrocañón Terremoto Y me quedan todavía Fijaros 121.000 polvos telares Que estoy consiguiendo Gracias al maldito esfuerzo De estar todo el día Con el incienso Todo el día capturando Con la Plus Y no con la Plus Vale Me he quedado sin bolas Un par de veces Pero con el trabajo Y eso con la moto He conseguido conseguir Pues básicamente Otras 200 bolas Y voy así Y una Y otra Y otra Y otra Y otra Hasta conseguir polvos telares Vale ¿Qué me vais a contar ahora? Bueno pues no está mal No sé qué tal No sé cuál Me habéis recomendado muchos En comentarios Bueno muchos A ver un par de ellos Tampoco es que escribáis mucho Pero me habéis recomendado Que este pibe de aquí Vale Que ahora mismo No le tengo de compañero Pero que le he tenido hace A la mañana Le he puesto de compañero Para hacer Los corazones del día y tal Que mientras le vaya subiendo Que vayamos subiéndole Vale Vayamos subiéndole a nivel 50 Poco a poco Que incluso a nivel 40 Va bien Me habéis dicho O sea que Hoy no lo voy a probar Pero vamos a darle Unos pocos toques de poder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10 162 puntos Y eso no sé si es nivel 40 ya No Casi sería nivel 40 Casi Venga lo vamos a hacer Vale Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Voy a ir subiéndole poco a poco Y se va a ir quedando Cada día más cerca De nuestro objetivo Mañana si puedo Yo creo que voy a hacer Muchos polvos Porque si me he hecho hoy 140.000 polvos en un día Prácticamente Creo que voy a poder Mañana le echañamos Un nuevo ataque Y le metemos Más pul... Más... Más... Un poquito más de poder Así hasta que sea competitivo En la liga ultra ¿Vale? Y luego le meteremos en premier A ver que pasa Con ese equipo Medio starter shiny Medio stunfish galar A ver que pasa Pero ahora amigos Ahora vamos a probar Mira un kuchu Un kuchu Un kuchu Un kuchu Un shiny Venga pues que te den Lo dejamos al azar Si lo pilla la plus bien Y si no Pues no pasa absolutamente Nuda de nude Vamos a darle caña A la liga Como digo Ultra Premier Con ese equipito Que tenemos De super trio shiny ¿Vale? Que me ha ido bastante Sorprendentemente bien Ahora es cuando de repente Entramos en cámara Y me dan un palizón De la hostia Pero solo queda Una cosa para comprobarlo Que es luchar Es luchar Con todas nuestras fuerzas Briones 06 Vale Vamos Swampert Contra Galeith Vale Me gusta No, no No me gusta Tiene hoja aguda Tiene hoja aguda Pero somos más rápidos Tiene hoja aguda Pero somos más rápidos Le tiramos uno de estos Por lo menos Si cambio al Venusur Tiene confusión Me va a hacer mucho daño Aquí la cosa sería Cambiar a Typlosion Cambiarla a Typlosion O simplemente Agotarle los recursos Que eso también vale Pero no Vamos a ir con Typlosion Que tiene garra umbría Y lo matamos Tiene un ataque Mira justo a tiempo Me va a hacer hoja afilada Hoja afilada no Hoja aguda Y no voy a defender Porque la verdad Es que no me va a hacer daño Pim pam pim pam Y se va a ir Se va a pirar Pero bueno No está mal Se va a pirar Supongo Mira 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 cuánto daño Lo hace el garra umbría Y viene el propio Swampert Oscuro Swampert Oscuro Que se va a llevar Un rayo solar Le voy a tirar Un rayo solar Le voy a tirar Un rayo solar Hola a todos los de chat Por cierto Hidrocañón Vamos a aguantarle una vez Solo una vez Un rayo solar A ver No creo Que consiga colárselo Sinceramente O igual dice Si si Que es un anillo igno Lo puedo aguantar bien Y pam No cuela No cuela Pero bueno Me va a tener que hacer un ataque O sea que me haga el ataque Y ya está Vale Cambiamos a Venusur Y ya está Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Ahora por lo menos Las batallas las lucho No como el otro día Que os digo que un ho ho Se rió en mi cara Se rió en mi cara Tío Venga Vamos con Venusur Uno Dos Tres Cambiarás O no cambiarás Vamos Vamos Me quiere hacer terremoto Fijo Venga Me va a hacer un ataque Que va a ser Terremoto casi 100% Casi 100% terremoto Así que vamos a defender Terremoto Perfecto Y ahora cambiará O no cambiará Que hará Venga primero me lo mato A ver que tienes A ver que tienes Aparte del otro Bueno pues lo matamos Lo matamos Lo matamos Viene un ataque Bueno tiene a bocajarro O hoja aguda Ninguno de los dos Me puede hacer mucho daño Hoja aguda Estupendo Estamos muy bien Y encima tengo dos plantas feroces cargadas A ver que tienes Tendrás a Venusur O a quien tienes Un dragón Dragonite Contra Swampert y Venusur Creo que ganamos Creo que ganamos Creo No me hagas mucho caso Vamos a tirarle los Bombalodos Pum Ahí va uno Y ahí va otro Pum Este si le va a hacer daño Este si le va a hacer daño Y el Dragonite Cuenta con Vendaval Y con Garra Dragón Que en principio Podemos enfrentar Creo que si Vale otro más A ver si me da No no creo que me de No creo que me de No me da 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 Bueno me hace un ataque Swampert ¿Vas a ser capaz de deshacerte De Dragonite? No creo Tendría que haber cambiado Directamente al Swampert Directamente Pero bueno A ver Tengo aquí cargado un Hidrocañón A ver A ver cuánto A ver cuánto daño le haces Yo creo que si que le hago daño Pero no se va a quedar Se va a quedar en rojos Y un ataque suyo Podría bastar para derrotarme Seguro que si A ver a ver Lo mato 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 Ah Garra Dragón No lo aguanta No lo aguanta No es oscuro Pero no lo aguanto No Garra Dragón Yo creo que no Oh si que lo aguanta Si que lo aguanta amigo Vamos Hostia Os dije que no iba No iba a pasar más por el aro No iba a pasar más por el aro De perder todas las batallas Como un subnormal Tío Quiero darle caña Hostia Liga ultra o liga mierda Liga mierda Cualquiera Que hago Ahora Segunda batalla En cualquier liga Quiero dar caña No me voy a quedar atrás No quiero quedarme atrás Lo sabe San Blas DT Toblerone D Toblerone Este tío es Este tío sabe Este tío sabe Cuidado Este tío si que sabe Swampert contra Swampert Buah Vale Pues nada Que gane el más rápido Así de claro Le voy a hacer un hidrocañón Y cambio al Venusaur igual Soy más rápido En parte porque tendré más ataque Seguro Venga Vamos a cambiar directamente Al Venusaur Puede ser Yo creo que si Renta porque se acaba de comer El Nah Me hace el ataque Me hace el ataque Yo si que me defiendo Me renta defenderme Me renta De hecho Pues en vez de cambiar directamente Voy a seguir farmeando Voy a seguir farmeando un poquito Se ha quedado el juego como tonto Mira mira Me ha cambiado el Venusaur eh Tenemos el mismo equipo amigo Tenemos el mismo equipo tío Tenemos el mismo equipo Le voy a tirar un bomba lodo Él va a hacer lo mismo No El suyo es un bomba Un planta feroz Creo No es bomba lodo tío Como lo ha hecho tan rápido Si estamos a la vez Bueno pues venga Bomba lodo para ti también Bueno Tenemos a Typlosion Y él tendrá a Charizard Seguro Ya verás Ya verás Es que a mí me gusta más Typlosion Que Charizard ¿Qué quieres que te diga tío? ¿Qué quieres que te diga? Viene un ataque Es otro bomba lodo Y este si que me revienta eh Este si que me revienta Yo creo Yo creo que si A ver No me defiendo Bomba lodo A ver aguantalo Venusaur Nah Le queda un PS Vale Le voy a tirar un planta feroz Creo que se va a defender Pensando que es un bomba lodo No Me cago en la mama Vale Vale Pues nada Typlosion Typlosion tío Es tu turno Es tu turno Es tu turno amigo Y viene el Swampert Vale yo también Eh tío ¿Cómo es posible que venga ya cargado? No me toques los huevos tío Puto Swampert hombre Me los toques eh No me los toques No me los toques tío Gracias por Gracias King Mira 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 Papapapapapapapapapapam Hostia vaya Vaya estruendo De ruidos amigo Vámonos Me va a atacar él, ¿verdad? Sí Pero creo que aguantamos un agüita Aguantamos un agüita Y él no va a aguantarlo Hidrocañón Vamos a farmear un poco Venga Le tiramos el hidrocañón Y tiene Venusur Tiene Venusur Tiene Venusur, así que no puedo cambiar De momento no puedo cambiar Hazle un hidrocañón Por lo menos Vale Antes de morir estos bien Porque ahora me va a matar al siguiente ataque y medio Me va a matar No, un ataque más y me mata Y ahora viene de Typlosion que está medio cargado también Está medio cargadito A ver, nada Pero da igual porque voy a aguantar bien su bomba lodo La voy a aguantar bien No le pongo calcinación, prefiero Garra Umbría Es como más versátil Es como Vars versátil Si me encuentro con un Charizard pudo hacer cosas Si es que es verdad que contra Venusur, Tangrowth y contra incluso Steptile Me vendría muy bien Pero no sé De momento estoy ganando Si dejo de ganar Ostias Que tiene un Scyther, loco Que tiene un Scyther, loco No, 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 no Vale, viene un Tag Umbrío Typlosion es capaz de aguantar un Tag Umbrío, eh Es capaz Me lo ha hecho más veces Es capaz Aguántalo, aguántalo, amigo Vale, lo aguanto Vamos Si Toma ya Vámonos Me había olvidado completamente De su tercer Pokémon Me había olvidado completamente De su tercer Pokémon Y hemos ganado Amiguo Vale, vale, vale 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 Si, 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 si Me renta Me sirve mucho Me sirve Vamos a por las mil batallas En Liga Ultra, eh 769 Vamos Tercera del día Oye, tío ¿Me quieres dejar de...? Buah, tengo que cambiar el equipo Porque esto es un coñazo Lo tengo que cambiar de orden, eh Lo tengo que cambiar de orden Lo haré fuera de cámara, espero Vamos Vamos, hostia Vamos Sajiki 25-25 Vale Vale Vamos 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 Swampert contra Ánfaros Shiny De mi color Bueno, no tengo miedo en Ánfaros De hecho se pira Y viene un... Viene un tío que va a morir Aunque tiene taladradora Pero nada A un anillo ignio le va a hacer mucho sufrimiento Aquí el calcinación me vendría de panas Aquí, eh Me vendría perfecto el calcinación Eh, tendrá lo que creo que tiene Sí, tiene, 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 tiene Tiene, pues nada Nada, le voy a hacer un calcinación A ver si puedo O sea, un calcinación No puedo, tío No me ha dejado No me ha dejado Joder, qué fallo, tío Qué fallo, tío Qué fallo He hecho un fallo muy gordo, eh He hecho un fallo muy gordo Acabo de tirar al Diplosion por la borda Directamente Si hubiera sido Charizard Otro gallo cantaría Otro canto gallaría, eh Pero bueno Venga, vamos a Vamos a hacerle terror a este bicho Vamos a hacerle terror Tiene entonces el El, el taladradora Que no me afecta nada Y Megacuer no puede tener Taladradora, vale No me, joder No me afecta nada, macho ¿De dónde ha salido este pavo? ¿Pero tú de qué coño vas? Venga, te voy a hacer dos No uno, dos Dos hidrocañones Al que sea que me lances Da igual Venga Un hidrocañón por aquí Vamos Vamos, sal Sal No te, no te hagas derrogar Vale Es un tipo planta Planta lucha ¿Qué Pokémon es ese? Planta lucha Brelum Brelum Me ha sacado un Brelum Vale Aquí No Chesnaut Pensaba que era Brelum Chaval Eh, vale Bueno, estamos bien yo creo, eh Vale Bien aquí Tendría que haberle hecho Planta feroz Pero bueno Me puede servir, eh Ven sur contra los dos Me puede servir, eh Me puede servir De hecho porque tengo Los dos escudos Tengo los dos escudos Este tiene Puño trueno Y tiene Onda certera Vale Es puño trueno No ha cargado la onda certera Ni en mil años Es puño trueno, vale Vamos, eh Vamos, chavales Vamos Planta feroz Vamos a hacerle daño Vamos a acosarle A quitarle los escudos Y que le den por el flaco Vamos 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 Pum Si que defiendes Si que defiendes Vale, si que defiendes Yo tengo todavía con el Swampert un ataque Tengo un ataque Tengo para un ataque ¿Me tengo que defender aquí? Si Me tengo que defender aquí, eh Si, pues últimamente Pues no he visto ni uno con golpe aéreo Ninguno En lo que va de día Venga Vamos Acoso, 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 acoso Acoso Vamos a acosar a este pavo, eh Vamos a acosar a este pibe Vamos, vamos Plam Perfecto Bien Pum Pum Farmeamos Vamos a farmear aquí Defiendo Farmeo Y golpeo Con el Swampert De hecho voy a cambiar al Swampert en cuanto venga, eh Vamos 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 ¿Quién tenía? Que no me acuerdo Es Escalvier Vale, Escalvier No Chesnaut Buah Mierda, me hace un Fuerza Bruta Creo que me mata No, creo que igual no, eh Creo que igual no me mata Fuerza Bruta, por favor No me matas Dame, 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 dame Sí, matamos con un bombalodo al Chesnaut Vamos Y el Swampert viene ahora, eh A ayudar Swampert viene a ayudar ahora mismo Perfecto, Swampert, vamos Swampert Vamos, 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 vamos Bien No ha hecho falta ni cargar Bien Bien No ha hecho falta ni cargar, eh No ha hecho falta ni cargar un cargado Vamos Vamos Tres batallas ganadas Venga Vamos a por la victoria de este set Pero en plan rotunda, eh Tío, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Te juro que este móvil Este móvil da asco Da asco, tío Da asco Pero es lo que hay y me sirve De momento me sirve Ingeniero 6 Ingeniero 6 Mira, para ingeniero ya te voy a decir yo quién es ingeniero aquí Ya te voy a decir yo quién es ingeniero aquí Vamos Vamos Vamos, hostia Vamos Igual sí que es Igual sí que renta es calcinación, eh Mira, 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 Magnezón ¿Cómo se va a ir el Magnezón? Tipo lucha Vamos Vamos con este Vamos con Venusur, eh Tipo lucha No me da mucho No me da mucho miedo ahora mismo No me da miedo Viene un ataque ¿Va a ser avalancha? Maybe Maybe avalancha Y eso sí que hace daño, eh Pero bueno Avalancha hace mucho daño Bueno Tranquilos, tranquilos Que viene un planta feroz Que se va a tener que defender 100%, eh Se va a tener que defender 100% 100% real No fuck Y hay que quitarle escudos Con quitarle escudos a mí me renta, eh A mí me sigue rentando Venga, otro planta feroz y estamos ya hechos Estamos ya hechos Vale, vale, vale Viene un ataque Va a ser tajo cruzado esta vez Eh, me merece la pena Sí, me merece la pena Quitarme un escudo Sí, sí, sí Me merece la pena ¿Por qué? Porque él va a quitar su segundo escudo Eh, ya mismo Y nosotros venimos con el Swampert Golpeando muy duro, eh Golpeando muy duro Y tiene un Magneton Así que en principio Plam Bueno, pues lo mato Lo mato y viene ¿Quién? Eh... Empoleon Uh, se va a tragar un planta feroz más, eh Yo creo que sí Sí Empoleon amico Empoleon Mira, 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 mira Mira cómo viene la ensalada Aquí viene preparada la ensalada, eh Viene la ensaladita Que se va a tener que defender Vale, defiende Y tiene... Tenemos contra contra él ¿Qué tenemos contra él? El Swampert con terremoto O incluso el Typlosion Que tiene anillo igno Y le va a hacer mucho daño Tanto a uno como a otro Así que vamos a ir con Typlosion Aquí venimos con Typlosion, eh Pim pam pum Viene un ataque Y es Hidrocañón Me tengo que defender de él Me tengo que defender de él Sí, viene de puñetera madre Vamos bien, sí Vamos bien, señoros y señoras Hidrocañón Vamos a farmear un poquito Viene el Magnezona Mira, 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 mira Mira Magnezón cómo va a caer Mira Magnezón cómo va a caer Pim pam, pim pam, pim pam Y el Swampert aún va a aguantar Contra ese... Ese... Empoleon ¡Pum! Fuera de un golpe Placa Plank Placa Plank Placa Plank Empoleon, empoleon Empoleon, empoleon Me lo cargo 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 Vamos, 4-1 O sea, 4-0 4-0 Plapapapapapapapapapapapam Metralleta de anillo igno Plapapapapapapam Ahí está De flagración y fuera A tomar por culo, bicho Vamos 4 batallas seguidas Hostia Me está gustando este trío De Starter Shiny, eh Me cago en la madre Que me parió Vamos Han ganado Sí que han ganado 7-7-1 Vamos, vamos, vamos Vamos, quiero un 5-0 Quiero recuperarme de todo el palizón Que me dieron ayer Quiero recuperarme de toda esa mierda Vamos, vamos, hostia Vamos, hostia La verdad que estoy cansado, eh Bacon boy, mira el chaval El maboy bacon, aquí tenemos A un tío que le gusta el bacon, y le vamos a dar Un buen bocata de bacon Le vamos a dar un buen bocata de bacon, Magnethon de nuevo Perfecto, mira como se va, mira como se va No va a tardar ni un segundo en irse, plan Y se pira, ¿quién? ¿a Dragonito? Dragonito, vale, pues Dragonite, ¿quién, quién, 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 quién? ¿Quién puede ser contra Dragonite? Eh, Type Lotion No, viene un ataque, la he liado La he liado Tengo que defender, Type Lotion O Venusur Venusur con Tiene Vendaval, vamos a ir con Type Lotion Que tiene Garra Umbria, vamos Yo creo que aguanto bastante Al Dragonite Y un anillo ígneo le va a dejar bastante tocado Garra Dragón, me quitas un poco, hostia Bastante, me quita bastante, pero bueno Aquí viene un anillo ígneo, venga, venga, venga Eh, vale A ver, el Magnethon va a morir con Swampert Tiene que morir con Swampert Eso seguro Eso 100% seguro Vale, me revientas, me revientas, vale, muy bien Vale, muy bien Venusur aquí Venusur, eh Venusur Me viene un Garra Dragón Venusur aguanta bien un Garra Dragón, eh Pacapam Será que no pasas por aquí, dice A ver, vamos, 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 vamos Bombalodo Bombalodo Viene otro ataque Me cago en su mama, eh Me cago en su mama, eh Me cago en su mama A ver, venga, vamos a matarlo, tío Vamos a matarlo, por Dios Vamos a matarlo Eh, Bombalodo Bombalodo y yo qué sé Hidrocañón Voy a cambiar a Swampert Automáticamente Automáticamente voy a cambiar a Swampert, eh Mira Vamos a hacerle un poco Pa, 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 pam Swampert Hidrocañón Hidrocañón, amigo Hidrocañón No creo que lo mate o sí Igual no lo mato Pero tengo dos cargados, eh Tengo dos cargados casi Pam No lo matas, tío No me jodas Otro Me cago en tu madre, eh Me cago en tu mama, tío El Dragonite me ha hecho mucho daño, eh Me ha hecho mucho daño Le queda a Magneton y a quien Seguro que un tipo a fuego o algo así, eh A ver quién es Magne, Magnezón Y quién más Y quién más Me va a romper el 5-0 Seguro que me rompe el 5-0 O sea, me queda Eh, Swampert No No Me jodas Nada, F, tío F, eh No consigo con Venus Uri Con este vencer a esos dos, eh No lo consigo Espera No, no lo consigo, no 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 lo consigo Si tuviera un escudo, sí Pero no lo consigo Nada Qué mal, eh Me cago en el Dragonite ese, eh Vale, tío Pues nada Vete a Por ahí Vete por ahí Vete por ahí Que por lo menos Tenemos un 4-1 Me vale Me sirve Me sirve bastante Me sirve bastante Me sirve, pero bastante Vale, 4-1 Pim, pam, pum Ayer fue un 0-1-4 Pues hoy es un 1-4 Hoy es un 4-1 Joder, no sé ni lo que digo, tío Ya le hemos dado la vuelta Por lo menos Snorunt Snorunt, amigo Snorunt, te puedes pirar Te puedes pirar a tomar por culo Por favor No me jodas Me das un Snorunt Pero a partir de cuándo te dan legendarios, tío Esto es una broma, eh Esto es una broma, tío Esto es una maldita mente broma Una bromurda Y encima es malo Encima es malo No vale ni para hacer queso esto, eh No vale ni para hacer queso Muy bien Pues vamos a recuperar nuestros puntos Y por lo menos ponernos en 2050 de nuevo Vamos Dame los puntos 2072 Vale, vale, vale Me sirve Me vale Me vale Me vale, no me voy a quejar 4.000 polvitos Eso es bien Es lo mejor de todo Y nada, pues tengo que acabar Porque me queda Me queda creo que un set o así Pero bueno, lo voy a hacer tranquilamente en mi casa Estoy muy alterado Es lo que hay Vale, tíos Pues nada Lo dejamos por aquí Ayer me fui cabreado Muy cabreado Pero hoy Tenemos el Stumpfist Galar casi subido Y tenemos un trío de Starter Shiny Que va Va de panity De panity, tío ¿Cómo querría hacer queso con el Snorunt? Pues fundiéndolo hasta el punto de que esté como medio derretido Y luego darle un poco de frío Dejadme, tío Dejadme Nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo Y hasta la maldita mente Próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!